Buenas tardes en esta noche, la música Pembo Garcello y los de Linares Encendemos también el repertorio de hoy que vivimos para todos ustedes Se llama, se llama Chantazo Ahí llevamos de Linares, dice Pónganse, Pónganse, los de Linares, allá Llegaron los de Linares, corazones saliendo Zapotea de cuerita, zapotea de morena Yo sé que me hiciste a dindas, nada más hay que no apena Quiero escuchar el Chantazo de los de Linares que está bailando Quiero escuchar el Chantazo de los de Linares que está bailando Quiero escuchar el Chantazo de los de Linares que está bailando Quiero escuchar el Chantazo de los de Linares que está bailando Yo te digo que estoy movando pa' que sigan disfrutando Vuela, vuela, palomita, muy bonita en las ciudades Y en el azul de negra llegaron los delinares Ya se escucha la tambora, la gente llora en el plato canto Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Ya se escucha la tambora, el cariño de tu canto Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando ¡Suscríbete al canal! Vuela, vuela, ciudad del gobierno Llegaron los delinares, corazones alegrando Se afronte a la huerita, se afronte a la morena Cuando se vienen sentaditas, a la masa y dando pena Ya se escucha la tambora, la gente llora en el delito canto Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Ya se escucha la tambora, la gente llora en el delito canto Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando Quiero escuchar el chamazo de ustedes que ando bailando No puedo ser más querida, estoy haciendo tratanado Desde el impuesto de un banco, porque siguen disfrutando Mi abuelo, mi abuelita, mi abuelita, las ciudades Y de ella la gente negue, llegaron los desnades Ya se escucha la tambora, de clarinete tocando 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 Ya se escucha la tambora, de clarinete tocando